¿Cómo me comería ahora un gazpacho andaluz? Con este calor, madre mía. Disculpen, ¿alguno de ustedes es Pedro de Mendoza? Aquí tenemos un forastero. Si habla muy raro. Pedro de Mendoza. ¿Y tú quién diablos eres? Yo soy Federico Mancini y vengo del futuro. Yo sé muy bien a qué vinieron ustedes acá, pero te cuento cómo sigue. Con esta conquista, usted va a pasar a la historia, va a estar en todos los libros. En tres siglos, los criollos se van a revelar, se van a independizar y esto se va a llamar Argentina. Argentina. De Europa van a llegar muchas cosas. Una nos va a volver locos. El fútbol, que es el fútbol. Sí, ¿tenés algo redondo que sí les muestro? No. Bueno, prosigo. Vamos a pasar de ser el granero del mundo al potrero del mundo. Pero no va a ser nada fácil. Van a venir muchas crisis. En el 2001, esto va a terminar de reventar. Ahí, algunos de nosotros vamos a tener que irnos a Europa. Y nuestros hijos van a crecer allá, hablando con su acento. Jugando la pelota en sus canchas, en sus plazas, en sus clubes. Pero ¿sabés qué, Pedro? Cuando esos chicos tengan que elegir una camiseta que ponerse, por más que sus clubes no los dejen venir, se van a poner la Argentina. La de las tres estrellas. Es la que eligió el mejor jugador del mundo. La de Dios. ¿Dios? Sí, pero otro Dios. Ellos se van a unir a los que ya la están rompiendo acá. Y es inevitable. Vamos a tener un equipo del carajo. Porque ser argentino no tiene nada que ver con el lugar donde uno nace, ni con la lógica. Ser argentino tiene que ver con el corazón. Y eso, Pedro, no lo puede conquistar nadie. Entonces, hombre del futuro, ¿será que me podrías hacer argentino? Tendría que averiguarlo. ¿Va esto de cambiar el futuro, alterar orden? Pero dejame verlo.